Música Continuamos mis queridos amigos, recuerden la pregunta de la tarde de la noche de hoy, ¿está usted de acuerdo? ¿Cree usted que lo van a beneficiar las políticas económicas del gobierno del señor Maduro? ¿Se va a sentir usted cómodo, más próspero? ¿Es para su beneficio o para beneficiar al gobierno? Ustedes responderán en la cuenta social Twitter, mis queridos amigos, mi cuenta, arroba JC Fernández M, la cuenta de nuestro canal DTV Oficial, DTV Oficial. Me comentan que ya tenemos al aire a nuestro primer invitado, un buen amigo de esta casa, ha sido gobernador, ha sido ministro, ha sido el jefe o el secretario general del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Me refiero al doctor Diego Arria. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Y siempre tengo que recordarte muy amigo tuyo. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por tu compañía. Leo unas notas muy interesantes que dicen que Diego Arria cuestiona diálogo de la oposición con el gobierno venezolano. Yo quiero que, por favor, tú le amplíes a la audiencia de este programa esa posición tuya que te gana adeptos y también te gana rechazos. Coméntanos un poco, Diego, por favor. Estamos en un momento en el cual es imposible que haya un consenso de opiniones sobre una tragedia que nunca antes vivió un país que yo conozca. Fíjate, Juan Carlos, yo tengo casi tres años, en el fondo, mencionando que en Venezuela no había unidad, sino que lo que había era una colección de opositores. Resulta que esa reflexión, para muchos, eso es minar, derrumbar, dividir la unidad. Y fíjate, es una especie de chantaje que se le ha impuesto a los que podemos pensar de una manera independiente y darnos cuenta. Yo siempre digo, esto es una unidad, dos unidades, tres, cuatro, diez unidades. Que lo importante no son las unidades, sino la unión. Y que la unidad hoy en día, llamada así, que no es, es realmente un partido político, se llama MUT. Así fue reconocido en las elecciones para municipalidades. ¿Qué significa eso? Que es un grupo muy importante de partidos políticos, pero el país no se agota en ellos. Más aún, el país ha demostrado que ha desbordado a los partidos. Entonces, no se puede autodesignar representantes de todos los venezolanos. Cuando estamos, Juan Carlos, tú lo sabes bien, sufriendo, viendo un capítulo fundamental de la historia de Venezuela, que puede terminar terriblemente para nosotros, o puede abrirnos la oportunidad, como yo aspiro y espero, de reencauzar el país en un proceso de reunificación. ¿Qué pasa con lo que llaman la MUT? Con el partido MUT. El partido MUT hizo, como dije yo, un buen negocio con el régimen. ¿Qué hizo? Acordó, sin la menor duda, ir a un diálogo, a lo que llaman diálogo. Yo te diré luego, experiencias mundiales, eso no es un diálogo. ¿A qué se comprometió? Uno, no le ponemos nombres a los muertos, a los 41 muertos. O sea, no le ponemos cara a las víctimas de un régimen que los atropelló con la Guardia Nacional, con los colectivos. No hablamos de los torturados, que están denunciados más de 80 por el foro penal. No hablamos que estamos entregados a nuestra soberanía a Cuba. No nos metemos con la Fuerza Armada. No nos metemos con la característica indocumentada que tiene el jefe de Estado venezolano. Si ustedes respetan todo eso, no sentamos. Evidentemente, eso tiene que ser lo que sucedió. Me estás hablando, Diego, que el diálogo se está construyendo a tenor de los deseos del gobierno y no de los reclamos populares, de los reclamos de la calle. Fundamentalmente ese es el caso, porque déjame terminarte la otra parte del negocio. Ese es el negocio del régimen. ¿Qué gana el régimen con él? ¿Qué ganó? Una imagen de tolerancia ante los cancilleres que vinieron, un jefe de Estado que observaba cómo lo criticaban, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que ganó la oposición? Nada. Ganó la MUT. El partido MUT sí, quedó convertido a los ojos del mundo como la oposición leal, la oposición oficial a este régimen. ¿Y qué ganamos los venezolanos? Pues mira, lo que yo creo que estamos ganando es una desilusión terrible con el liderazgo político, que buena falta nos hacía tener un buen liderazgo político. Entonces, el ganador, sin la menor duda, es el régimen. Y el perdedor somos los venezolanos. Eso no me cabe la menor duda. Ahora, Diego, ¿qué propones tú, en todo caso? Porque hay un tema que pareciera fundamental, que es que con la oposición fracturada, dividida, el gobierno se ríe. Ciertamente el gobierno también se reía cuando cada uno de los miembros de los partidos de la MUT le decían a Maduro, señor presidente Maduro. Aquello era aire fresco para un gobierno que estaba estrangulado. Pero, ¿qué propones? ¿Cuál debería ser el mecanismo en todo caso? Bueno, fíjate, te dije al principio, yo no conozco, a pesar de todo. Yo estuve hablando en la universidad de Princeton hace dos o tres días, en una charla que llamaba más preguntas que respuestas sobre la tragedia venezolana. Yo decía a los estudiantes de Princeton, ustedes se imaginarán que como yo he participado en tantas crisis de solución de problemas y conflictos en el mundo, debo tener una respuesta para el caso venezolano. No, no la hay porque no hay suficiente experiencia. A mí me sorprende con la sapiencia y la seguridad que hablan algunos de los vivientes políticos sobre el conflicto venezolano y cómo se rebelen negociando, cuando nunca han negociado nada. Y yo digo, lo que está enfrente a nosotros, Juan Carlos, nunca lo ha tenido la historia venezolana. Y esto no es para que lo enfrente una sola persona, esto es realmente un colectivo en el mejor sentido de la palabra. Ahora, ¿cómo enfrentarlo? Primero, nosotros estamos viviendo hace muchos años una coalición de intereses políticos partidistas. ¿Qué significa eso? Bueno, que evidentemente los partidos son importantes y por supuesto juegan de acuerdo con sus intereses. Ellos tienen alcaldes, gobernadores, concejales. Ellos están enchufados realmente en la acción pública. Entonces, cuidan sus intereses. La otra cosa, Juan Carlos, que es más seria, es que ellos se han apoderado, nada menos que de una franquicia electoral que se llama Mesa de la Unidad Democrática. Aunque no sea una mesa, aunque sea una coalición de partidos, ese es el nombre. Y hay mucha gente que piensa que criticar al partido MUT es criticar a la unidad. No, estamos en el momento de que nos aclaremos, que nos fijemos bien la posición. Yo estuve este fin de semana en un diálogo, en un verdadero diálogo, en la Universidad de Colombia. Está la hija de Américo Martín, que se llama Mariana, que organizó una cosa que se llama El Plan País. Y te habrías emocionado tú, Juan Carlos, viendo cómo venezolanos estudiantes de las mejores universidades de los Estados Unidos, esos sí estaban dialogados y discutiendo qué tipo de país quieren ellos, cómo se va a refundar la República. Eso es lo que no están los partidos políticos venezolanos. Cuando tú me preguntas qué hacer, bueno, el futuro está en manos de esta gente que está pensando por encima de intereses pequeños. Ahora, sentarse a dialogar con el gobierno, porque el gobierno gana indulgencia con los medios internacionales, han paralizado, Juan Carlos, todas las acciones de sanciones que le venían, no al Venezuela, que le venían a generales corruptos, generales narcos, jerarcas metidos en lavados de dinero, etcétera. Eso lo paralizaron. Paralizaron la aplicación de los formularios también en el Consejo de Seguridad, porque la gente dice, bueno, te voy a contar algo. La mesa, la llamada, el partido MUT se reunió con los cancilleres antes de ese diálogo en televisión. Y le dijeron con pelos y señales, torturas, nombres de los muertos, que estábamos entregados a los cubanos, todo eso. Pero, ¿qué pasó cuando llegó a la televisión? No lo dijeron, porque parte del acuerdo era no agredirse. Entonces, a mí me dijo uno de los que estaba presente por el lado de los cancilleres, bueno, Diego, si la propia oposición no se atreve a decir en público cuando tuvieron la oportunidad en cadena nacional lo mismo que nos dijeron a nosotros, ¿por qué vamos a tener que nosotros salir a decirlo? Claro, Diego, te voy a pedir dos minutos, un minuto. Voy a hacer una identificación publicitaria de la estación y al retorno regresamos con este tema. Gracias. Hay una oposición del estatus quo y hay una oposición que quiere cambiar esto de raíz. Al retorno, le dejo esta pregunta a mi buen amigo, el doctor Diego Arria. Vamos rápidamente con Joana Lalloya. ¿Y qué están pensando ustedes, mis queridos amigos, en las redes sociales? Vamos, Joana. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes para todos. Repito la pregunta, ¿cree usted que lo beneficiará a las medidas económicas que tome Nicolás Maduro? Randall Abreu dice, para tomar alguna medida económica, el gobierno debe aceptar la realidad, nuestra moneda no vale nada. Salvatore Iaco no dice, nunca ha habido ninguna medida económica socialista, ni del socialismo del siglo XX, ni del socialismo del siglo XXI. Maxim dice, ¿qué medida económica estará tramando el régimen que nos lanza el pote de humo de la resolución 058 para distraernos? Arturo M. dice, la mejor medida económica que puede tomar el gobierno es no tomar medidas económicas, sí, dejárselo todo al mercado. También Javier nos dice, esto tiene que ser una broma, ¿cuáles medidas económicas si Maduro no sabe ni sumar? Bueno, dejamos esta pregunta al aire y regresamos contigo, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Joana, muchísimas gracias. Vamos a identificar y en un momento regresamos con el doctor Diego Arria. ¿Hay una oposición complaciente, acomodaticia o no tenían más remedio que sentarse con el gobierno y entregar los bártulos, como dicen por allí? Al retorno, mis queridos amigos, hagan ustedes su propia opinión. Esto es A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. A Punto, la ventana plural para la discusión. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en el Toral. A Punto, la ventana plural para la discusión. Continuamos, mis queridos amigos, esto es A Punto, A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas por DTV y Radio NEC. Continúa con nosotros tal como se los decía el doctor Diego Arria. El doctor Diego Arria, conocido por todos los venezolanos, no requiere mayor presentación. Y es un hombre que tiene posiciones claras y frontales y muy críticas contra un sector de la mesa de la unidad democrática. Debo decir, para aclarar, Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Venezuela, Bandera Roja, Voluntad Popular, no acompañaron a el grupo de partidos que se están reuniendo, que se reúnen con el gobierno buscando, vamos a partir de la buena fe, buscándole una salida a la crisis. Pero es esa la oposición que necesitaba el gobierno para atornillarse en el poder. Doctor Arria, continuamos. Gracias, Juan Carlos. Déjame poner un poquito el contexto, déjame representarme. ¿Cómo yo avalo mis opiniones? Juan Carlos, yo soy absolutamente independiente políticamente y absolutamente independiente en lo económico. Esa, yo sé, una situación privilegiada en un país tan enfrentado, donde mucha gente deja de hacer lo que debe hacer por intereses subalternos. Entonces, eso me da, mira, una tranquilidad. Además, no aspiro, sino a ser útil. No estoy buscando ningún cargo. Aspiro solo a llevar a rescatar la dignidad, la libertad y ser útil en la refundación de una república distinta a lo que hemos vivido. Yo me atrevería a decir que Venezuela nunca ha sido una república. Ha sido un espacio poblado durante demasiados años. Y yo, te repito, estas conversaciones con los estudiantes venezolanos en Columbo y en Princeton, ellos sí están pensando en una nueva república y en eso yo los acompaño. Bueno, no hay, yo no diría que es una oposición en los grupos que son complacientes. Esa es un calificativo tal vez inadecuado. Pero sí es un grupo opositor que tiene intereses muy particulares. Ya te lo decía antes, tienen cargos, tienen que defender, concejales. Están pensando en las asambleas, en las elecciones legislativas del 16. Están pensando en ser candidatos presidenciales. ¿Y en qué estamos pensando nosotros los venezolanos? Que nos mataron 41 personas, que 80 o 100 fueron torturados, que hay cientos de venezolanos detenidos, que el país está entregado a Cuba, que el colapso económico es ya más que inminente. Mira, las cifras son espantosas. Los venezolanos no saben todavía a qué están enfrentados a corto plazo en materia de desabastecimiento, del colapso de la economía. Aquí se está dando, Juan Carlos, una tormenta perfecta. En cualquier otra sociedad donde existiera una Fuerza Armada más o menos responsable, más o menos profesional y más o menos independiente, habrían llamado a capítulo a este régimen que ha entregado al país, que está haciendo colapsar nuestras industrias básicas. Pero no, hasta ahora no ha sido posible. Entonces, cuando tú me, mirando hacia adelante, ¿por qué yo digo, por qué los jóvenes protestan? Protestan de esa manera porque saben que su futuro se lo está jugando ahora. No es como dicen algunos, bueno, podemos esperar, yo tengo 40 años. No, tú tienes un año, no puedes esperar, porque la madre no puede esperar a que atiendan a su hijo un hospital, que no tiene medicina. Otros dicen, bueno, hay que dialogar porque ha pasado mucha agua debajo del río. Agua no, ha pasado mucha sangre y frente a los ojos de los venezolanos y sigue pasando. Entonces, yo noto que aquí estamos enfrentados los que auténticamente queremos rescatar al país contra los que quieren cuidar oportunidades electorales. Eso es así de sencillo y así de claro. No sé si me estoy explicando bien, Juan Carlos, pero te lo estoy diciendo de todo corazón. Tú sabes que yo estoy hablando contigo como si estuviéramos los dos en Maracaibo. Absolutamente. Y te lo digo, yo creo, mira, yo no lo debiera decir, pero no hay muchos venezolanos que han tenido la experiencia que yo he tenido en manejo de situaciones muy conflictivas en el mundo. ¿Y de qué me ha servido eso? Bueno, me sirve para tal vez intuir cosas que los demás no ven normalmente, porque es muy distinto. Está habiendo problemas en Río Chico o en Achagua, que están los viendo en Bosnia, en Somalia, en Rwanda, en Rusia, en Irak. ¿Entiendes? Tú algo aprendes. Y a mí me sorprende, como usted decía, que los que están manejando estas cosas nunca en su vida han tenido una experiencia de manejo de ninguna crisis y menos aún de la crisis de la magnitud que estamos enfrentando. Ahora, Diego, las consecuencias de este diálogo que de algún modo le ha bajado el tono a la calle, porque ya las protestas del día de hoy y de la semana pasada no son exactamente del volumen y de la fuerza y de la contundencia que eran hace un mes. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, fíjate, si no hubiera sido por los muchachos, por los estudiantes, la gente de UNASUR no le habrían enviado ni una postal a los venezolanos. Esta gente vino a Venezuela, la comunidad internacional se activó gracias a las protestas de los estudiantes. ¿Qué hace el partido MOU? Se trata de montar, como un surfista, se trata de montar sobre la ola que crearon los estudiantes, pero no los pueden sustituir, porque el movimiento estudiantil es genuino, es auténtico. No es un movimiento político, es un movimiento de rescate, de libertad y sobre todo una palabra que ha perdido muchas significaciones en Venezuela, rescate de la dignidad. Un país sin dignidad no es un país, es un sitio poblado. Y eso no lo acaban de entender mucha gente. Entonces, yo creo que el liderazgo ha sido sustituido por el liderazgo, yo diría el liderazgo de la calle, todos estos estudiantes. Yo viajo a Enriquecén este fin de semana aquí en Colombia. Tuviese la admiración con que lo miran los otros estudiantes venezolanos, que están en las mejores universidades, lo miran con más respeto que cualquier político venezolano. ¿Por qué? Porque sin la menor duda hay un nuevo liderazgo, y ese nuevo liderazgo es el que yo creo que es el que va a inspirar al rescate del país. Yo sé que tú me vas a decir, bueno, pero ¿cómo se come eso? Se come inspirando a la gente. Estos muchachos le dieron foco a la rebelión. ¿Cuál era el foco? El foco es rescatar la libertad, la dignidad. Pero tú no le puedes dar solo a los estudiantes que se montan sobre sus hombros. La responsabilidad es sacarnos el problema. Si la sociedad no se moviliza con ellos, no pueden... Perdí la comunicación, perdí el contacto con el doctor Arria. Está allí, se nos cayó la llamada con Diego Arria, el doctor Diego Arria. Bueno, ustedes pudieron, digamos, escuchar, ver sus gestos, analizar todo lo que Diego Arria nos acaba de decir. Acá no se trata de que nosotros, digamos, está en lo correcto o está en lo incorrecto. Se trata de que ustedes piensen, analicen y lleguen a su propia conclusión. ¿Está en lo correcto o está en lo correcto el doctor Arria? ¿Pero qué están pensando ustedes? ¿Le caen provechosas las medidas económicas que pueda tomar Nicolás Maduro? Vamos a ver un trino. Un trino vale más que muchas cosas. Johanna Lalloya. Gracias, Juan Carlos. Tenemos por acá a Tuliago, que nos dice, esta noche Maduro hará anuncios en materia económica de su tenor, dependerá en gran medida el futuro inmediato del país, que Dios nos ayude a todos. Amílcar Méndez dice, si son de beneficio, pero para los líderes rojos, que se seguirán llenando los bolsillos de dólares. Demócrata 100% dice, cada vez que hablan de medidas económicas pueden apostar que no es para el beneficio del pueblo. Fausto dice que estas medidas solo van a empobrecer más al pueblo. Marcos Velasco nos dice, ¿acaso nos ha beneficiado su gobierno? O es una pregunta de doble sentido. Karen Rojas también nos dice, la única medida económica que se debe instaurar en Venezuela es que los corruptos ladrones del gobierno sean enjuiciados y abandonen el poder. Gladys Arnáez dice, imposible, este es el peor gobierno en economía, además de muchos que Venezuela ha tenido. Son un fracaso y nos van a poner a pagar. Regresamos contigo, Juan Carlos. Gracias, Johanna. Muchísimas gracias. Y nos van a permitir, Dios nos ha permitido hacer un cierre con el doctor Arria. Diego, continúa con nosotros, rescatamos la comunicación. Gracias. No sé dónde nos quedamos, de repente, ¡pum!, se me fue la pantalla. De repente se fue la pantalla, pero la gente te está escuchando y le pedíamos a nuestro público que haga su opinión sobre lo que tú dices, sobre tus comentarios, porque de eso se trata, de eso se trata la comunicación. Pero nos queda breve tiempo para terminar este segmento y como sé que no tienes mucha oportunidad en los medios venezolanos para tener pantalla y micrófono, porque también sé que te vetan, también sé que eres incómodo para algunos, quiero dejarte 30 segundos, no para que hables con Juan Carlos Fernández, para que hables con el venezolano y cierres un mensaje a la nación, a la nación que ve este programa, Diego. Yo, te voy a decir algo a los que nos escuchan, todo lo que yo soy, se lo debo a mi país, a un país que se llama Venezuela, que muchos quisiéramos que fuera el mejor país del mundo, que no lo es, le falta muchísimo, pero lo podemos hacer. Y siempre pienso que el día que los venezolanos logremos inspirarnos y reunirnos, reunificarnos, nos vamos a maravillar de las cosas excepcionales que juntos podemos hacer. Y yo baso y fundamento toda mi esperanza, justamente, en esa nueva causa que inspira hoy en día a los jóvenes venezolanos. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias, doctor Neto. Que Dios te bendiga. Un gran saludo. Doctor Diego Arria, ha estado con nosotros, insisto, haga usted su propia conclusión. De esto se trata el periodismo. Nosotros no somos el mensaje, nosotros somos los mensajeros. Usted hace su propia opinión. Identificamos y regresamos en un momento, mis queridos amigos, con todos ustedes.